Por las calles Porque de ella ande el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Niña loco no se que va a suceder Y como dijo mi compensera Al cabo que ni quería Y a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ella loco no se que va a suceder No hay remedio yo me estoy volviendo loco No hay remedio yo me estoy volviendo loco No hay remedio yo me estoy volviendo loco